Lo tengo sentado aquí a Maxi Tamburini que fue presentado por el Club Sarmiento como el nuevo DT de las categorías mini U17, U19 y la primera división para jugar el torneo local, el torneo que dispone la asociación de básquet de aquí de Junín. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte estoy bien. Bueno, contame un poco sobre esto, ¿vas a estar dirigiendo todas estas divisiones? Sí, en realidad no dirigiendo, sino que soy el director deportivo, vendrías una suerte de manager y es coordinar, coordinar todo el básquet de Sarmiento en cuanto a las categorías que muy bien nombraste vos y es un desafío totalmente nuevo para lo que es mi etapa como jugador ya terminada, entonces me pareció una gran decisión de mi parte por lo que me gusta, por lo que me venía preparando ya hace varios años. presenté un proyecto en Sarmiento y a los dirigentes les gustó y bueno, acá estoy junto con mi grupo de trabajo haciendo lo imposible para mejorar el básquet de Sarmiento. Bien, bueno, dijiste algo, sos chico, tenés menos de 30 años. Sí. Etapa de jugador terminada, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber? Sí, 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 ya lo venía pensando bastante, mi familia lo sabe, que tengo una gran pasión por lo que es ser entrenador de toda mi vida prácticamente, de chiquito que me ponía a dirigir amigos míos en la Playstation y era un loco. Y bueno, lo que pasa es que como jugador ya de chico me resultó fácil un montón de cuestiones o me ha ido bien tanto en inferiores como en lo profesional, pero ya notaba que me costaba cada vez más ir a entrenar, notaba que no estaba 100% metido y cada vez estaba, pasaba más tiempo viendo videos de clínicas de entrenadores que yendo al gimnasio. Entonces algo mal estaba. Y pasaron dos situaciones como jugador de Sarmiento que me expulsan, que nunca me habían expulsado y me lesionó la clavícula, una lesión muy fuerte que aún hoy todavía la estoy recuperando. Es como que mi cuerpo me dijo vamos a hacer un parate que no es por acá. Arme un proyecto como te dije, estoy feliz en Sarmiento, me levanto todos los días muy contento y trabajando un montón. Con mi grupo de trabajo vivimos prácticamente en el club y reunidos para tratar de competir bien en todas las categorías y por sobre todas las cosas que se sumen muchos chicos de Sarmiento. Queremos que la estructura de Sarmiento crezca mucho y vamos por ese camino. Estamos bien. Es un club que tiene para crecer mucho y sobre todo lo que es el básquet. Muchísimo. Es un club para trabajar un montón porque tiene, bueno es un club enorme, ya lo saben, tiene dirigentes que también al igual que nosotros como entrenadores dejan la vida por el club, son muy hinchas. Bueno, está el presidente con quien también tengo, Fernando Chófalo, con quien también tengo una muy buena relación y también está metido en lo que es el tema del básquet y cuando se ordena un poco el básquet argentino en general, no Sarmiento, yo creo que Sarmiento está para grandes ligas. Sarmiento, si lo trabajás bien y lo que queremos nosotros es hacer una buena base de jugadores en inferiores y en la primera local para dar el salto en uno, en dos o en tres años. Pero yo creo que Sarmiento tiene mucho, mucho para trabajar. Bien, bueno. Lindo club. ¿Competiste en el torneo federal? En el torneo pre-federal, ascendimos, ascendimos. Y por estas cosas que te menciono, o la verdad es para un tema aparte, el tema de la dirigencia del básquet argentino en general, que no es culpa de Sarmiento, fíjate que ascendió San Martín, ascendió los indios y ascendimos nosotros y ninguno va a jugar el federal, porque para que entiendan la gente, vos jugás el federal, pero cuando termina la competencia, si no ascendiste a la Liga Argentina, volvés al pre-federal, o sea, descendés automáticamente. Entonces, hoy en día son muchos millones de pesos lo que cuesta una temporada. Y hacer el gasto para después volver al mismo lugar que arrancaste, no le pareció conveniente a la dirigencia y por eso nos queremos, el primer año, plasmar mucho trabajo en las divisiones formativas. Bien, bueno. ¿Cómo va a ser la propuesta de trabajo? Recién dijiste un lindo proyecto, te veo muy entusiasmado, vamos a abocarnos a eso. Contame, ¿cómo piensan trabajar? Si ya tienen armados diferentes planes. Sí, el miércoles primero de febrero, o sea, pasado mañana, vamos a arrancar la pretemporada de forma oficial. Lo que queremos nosotros, bueno, tenemos distintos objetivos en las distintas áreas. No hay el mismo objetivo en el mini básquet que en la primera local. La primera local nos enfocamos más en ser competitivos en cuanto a resultados. En las categorías formativas, más justamente en la formación de los jugadores. Tengo un grupo de trabajo, Juan y Fernández, Ignacio Pese, Lula, Luisina Castellazzi, Sebastián Miguel. Armamos un buen grupo de trabajo para estar en todas las categorías. Y lo que queremos es que darle todas las herramientas posibles al jugador, en este caso a los chicos, para que se puedan formar. Y que haya un buen clima de trabajo para que no dejen de jugar al básquet. Hoy en día, a diferencia de lo que pasaba cuando yo era chico, hay muchas distracciones que conmigo no existían. Entonces pasábamos todo el día en el club. Hoy no pasa. Queremos que los chicos se vuelvan a motivar y con una metodología de trabajo seria, que, bueno, es medio largo de explicar, por eso vamos a dejarlo ahí. Pero sí, la idea es trabajar bien, pero que a su vez haya un buen clima para que los chicos se entusiasmen y se motiven. Bien, pero aparte lo bueno de esto de decir, bueno, lo vamos a dejar acá. Lo ideal es que se acerquen al club, los papis lleven a los chicos, porque es importantísimo, no solamente por la parte deportiva, por todo, porque en un club aprenden un montón de otras cosas. La formación que tiene un deporte, yo creo que, no sé si la encontrás en otros lados, más allá de lo que tiene el colegio, pero digo, es importante acercarse al club, conocer, hacer amistades. Hacés amigos que quedan para toda la vida. Yo en el básquet, sacando lo profesional, he hecho amigos que me duran al día de hoy. Y eso es, no lo pagás con nada. No lo pagás con nada. Y lo que queremos es que se acerquen, como decís vos. Y acá le vamos a brindar, yo fui jugador hasta hace 10 minutos. Y sé lo que le gusta a un jugador, sé lo que no le gusta, entonces por ahí puedo sacar ventaja ahí. Bien, bueno, Maxi, yo como le digo a los invitados, ese es tu público, invítalos a que se acerquen al club, a los papis, que lleven a los chicos. Línda cámara, para los que no ven. Es tu público. Bueno, como les venía diciendo, estamos trabajando mucho y bien junto con la comisión directiva, en mi grupo de trabajo, para que el salimiento crezca. En las redes sociales hemos publicado que hay una prueba de iniciación que dura hasta el viernes, que chicos de 14 a 17 años se pueden sumar. Después ya las otras categorías, tanto en masculino como en femenino, están completas. Pero de 14 a 17 años se pueden sumar desde las 19 horas en el Club Sarmiento. Los esperaremos con los brazos abiertos. Y por supuesto, a los hinchas en general, invitamos a que nos sigan en las distintas categorías durante todo el año, a nuestros juegos de local y de visitante, porque vamos a tratar de dar un buen espectáculo también. Bien.